que están relacionados con los componentes de rendimiento potencial en el sol. O factores que pueden reducir este rendimiento, como pueden ser malezas, insensas, sino que hay otro tipo de radiación también que incluye, que es la radiación. Entonces, en esta presentación me voy a focalizar fundamentalmente en el estudio de la radiación fotomorfogénica que influye sobre uno de los componentes de rendimiento potencial de estas semillas. A su vez, el número de semillas es función del número de vainas y el número de semillas por baño. En esta presentación voy a abordar estos dos componentes. En una primera parte voy a abordar el número de vainas y en una segunda parte el número de semillas por baño. En lo que respecta al número de vainas, el número de vainas que nosotros obtenemos a cosecha depende del número de vainas que se inicia. Teniendo en cuenta esto, lo que hicimos nosotros fue diseñar experimentos en donde lo que fuimos evaluando era cómo se generaban las vainas a lo largo del ciclo del cultivo. Entonces, abordamos dos aproximaciones experimentales diferentes. En una de las aproximaciones experimentales lo que se hicieron fueron desfoliaciones, en floración, en donde lo que se hacía era eliminar uno o dos folíolos laterales de todas las hojas trifoliadas que estuvieran totalmente expandidas, también genéticamente iguales, pero que difieren en alguna característica. En este caso, diferían en la forma de hoja. Teníamos pares de isolíneas que tenían una línea lanciolada y la otra oblonga. En este punto es importante tener en cuenta que los genotipos lanciolados, por lo general, reducen el área foliar entre un 20 y un 30% en comparación con los genotipos oblongos. Entonces, con estas aproximaciones lo que queríamos hacer era, por un lado, reducir el área foliar, tanto los tratamientos desfoliados como los genotipos lanciolados, y por otro lado lo que queríamos ver era cómo impactaba ese cambio en la arquitectura del canopio sobre la generación de vainas. Y observamos que, para las dos aproximaciones experimentales, el número de vainas iniciadas estuvo inversamente relacionado con el índice de área foliar alrededor de floración y fructificación, que es considerado en algunos casos en soja como el periodo crítico. Esto observamos tanto en tratamientos de desfoliación, como también cuando cambiamos la morfología foliar. ¿Esto qué significa? Que mayor era el índice de área foliar en este periodo, menos la tasa de crecimiento de cultivo alrededor de este mismo periodo. Además, encontramos que, para las dos aproximaciones experimentales, las variaciones en el número de vainas estuvieron explicadas fundamentalmente por variaciones en las vainas de las ramificaciones. ¿Esto qué nos decía? Básicamente que estos cambios que nosotros generábamos en la arquitectura del canopio, lo que estaban haciendo era modificar las vainas de las ramificaciones. Fue caracterizar el ambiente lumínico de esos canopios desfoliados y con distinta morfología foliar. Lo que observamos es que en los canopios desfoliados, en este caso están presentados en un triángulo, está rojo porque era baja densidad y el vacío es alta densidad. Esto vamos para las dos aproximaciones experimentales, es que el número de vainas estuvo directamente relacionado con la relación rojo-rojo lejano que medíamos en el interior del canopio. Los resultados nos permitieron, por un lado, establecer que en ambas aproximaciones experimentales, tanto cuando desfoliábamos como cuando modificábamos la morfología foliar, el número de vainas iniciadas y finales estuvo directamente relacionado alrededor del periodo de floración y fructificación. El otro de los componentes que les dije que iba a caracterizar es el número de semillas por vaina. Cuando uno caracteriza una planta de soja, por lo general uno lo que observa es que a nivel de planta, uno puede encontrar vainas con una semilla, con dos, con tres o con cuatro semillas. Con lo cual, y por lo general lo que observa, es un predominio de dos categorías consecutivas. Es decir, o predominan vainas de una y dos semillas, o tres, o tres o cuatro. Con lo cual, para caracterizar el número de semillas por vaina de una planta, lo que se hace es calcular un promedio ponderado, en donde lo que se evalúa son las distintas categorías de vainas que están presentes. Cuando iniciamos el estudio de esta característica, lo que hicimos en una primera parte fue evaluar cómo era el número de semillas por vaina de algunas variedades comerciales que pertenecían a distintos números de semillas por vaina de 2,7. Esto significa que el 70% de sus vainas eran de tres semillas, y el 30% restante eran de dos semillas. Lo que hicimos a través de un proceso de mejoramiento que se llevó adelante en el Laboratorio de Fisiología Vegetal